Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacio 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 Debes los besos Despacio Malaparte Segura Ven y lo acerco Todo el mundo Sube, sube Quiero ser Sube Cosa Tanto Cosa Cosa Lugares favoritos Por eso Y se Pasar Suso Tanto Cosa Tanto 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 Si te pido un beso, vengamos, eh, tu lo que pienso, tu lo mantendré, tu lo queäm, tu savas, tu lo queäm, tu sabes hasta un to' Tien pruebas de mi boca, para todo besa, be, oye, quiero tanto hasta aquí, be, no te potisalo, man, no haré, ah, eh, beso, no es beso, nos da aje, pasito a pasito beso, beso, besito, vamos tirando, y guaminito, y no me besa, No sabes, esa perpa se acompaña Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, yes, yes Y es que esa belleza es un rompecabezas Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Oye, no primero en la playa en Puerto Rico No, no primero en la playa en Puerto Rico Pasito a pasito, suave babecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Fáil Y que olvides tu apellido Degualla Despacito ¡Suscríbete al canal!